Hey que onda como estan? Espero que muy bien Hoy les hablo de otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross De la versión japonesa pues tenemos Nuevo mantenimiento Nueva información, nuevas noticias, eventos Así que vamos a ver que es lo que viene Ahora tenemos Que el mantenimiento esta agendado para El 14 de enero De las 14 a las 16.30 Esta planeado, recuerden que puede extenderse Por cualquier situación, por cualquier problema Pero esperemos que eso no ocurra Aquí tenemos el detalle De mantenimiento, tenemos al nuevo personaje Creo que se llama Nanashi Aquí lo vamos a checar No Frame Swordsman Pero pues el nombre es en realidad Nanashi, ahorita vamos a checar que es lo que hace Y todo eso, vamos a tener pick up Gacha de máximo crecimiento De año nuevo Nuevos trajes para el El set de compras individuales El set de compras esta disponible a partir del 14 De enero hasta El 27 Y el periodo de ventas individuales A partir del 28 de enero En adelante Porque este personaje No es limitado Tendremos un evento especial De año nuevo Número 2 Regreso de la torre de los desastres El evento De Soporte de nuevo año De entrenamiento Evento de bingo Hawk Pass especial Que ahorita vamos a checar Nuevos combates De evento añadido Hawk Odyssey Que estará disponible a partir del 14 de enero Hasta el 20 de enero Vas a poder hacerlo hasta 5 veces Al día El número de veces que puedes jugar Se resetea a las 12 de cada día Y estará en la dificultad normal Difícil y extremo Dice que va a haber Reglas exclusivas En el player vs player general Creo que el normal Desde el lunes 18 de enero Hasta el 31 de enero Dice que Los stats de los trajes No serán aplicados Y vas a tener recompensas Basado en tu ranking El que está en primer lugar Pues va a tener 100 diamantes Al parecer El segundo 70 El tercero 50 Del cuarto al 10 40 Del once al 30 30 Del 31 al 50 20 Y del 51 al 100 10 Va a haber un cambio En el sistema Va a añadir Posibles personajes Para poner su nombre En los equipamientos Dice que van a añadir Un posible Personaje Pero no dice más Bueno Va a añadir los stats Básicos continuos Va a cambiar la función De los stats básicos Continuos del equipamiento Van a poner Un botón Para seleccionar Al parecer Los stats Que tu quieres Que se vayan poniendo Automáticamente Que tanto quieres mejorar De cada uno Obvio si tienes Los materiales para ello Así que Para no batallar De estar de uno por uno Uno por uno Uno por uno Así ya nomás Vas a ir seleccionando Hasta donde quieres Que aumente cada Substat O cada stat Creo que es cada stat No Creo que vas Cambiando cada stat Aquí Bueno Sea lo que sea Siempre viene bien Que puedas Mejorar eso Puedas Hacerlo más sencillo Más rápido Y obviamente Tienen los recursos Si creo que es cambiar Los stats Y ya eliges tu El que quieres Al parecer Se va a ir acomodando Obviamente No se si vaya a salir El que no te Fue bien O ya ven que a veces Falla y eso Pero bueno Habrá que esperar A ver que onda con eso Va a añadir Una función De De la AI Dice que en la batalla El equipo de formación Permite que Seteas libremente La pelea De acuerdo a la situación Así como La supervivencia Inhabilidad Para actuar Movimiento de skills Movimientos especiales Aquí tu ya lo vas A ir poniendo Ah ok Que es lo que quieres Que haga la máquina Automáticamente En el Player vs Player Este Pero de De la que tu no juegas Nada más la máquina Se está haciendo sola Pero aquí tu ya la vas Acomodando si quieres Que sea más Más ofensivo Que se defiendan más Que Combinen tarjetas Para que peguen más fuerte Después Bueno esas son cosas Que Que la verdad A mi no me interesa Pero para el que le interese Player vs Player Para que sepa que ya se puede Cambia la imagen Mostrada En la tienda De Del menú En el menú de la tienda Dice que Cambia la imagen mostrada Al lado Derecho Del menú Como la tienda De super batalla De jefe Y el gacha De equipamiento Miren Aquí sabemos Las recompensas Pero bueno Estas ya son Cositas Que están arreglando Parte del juego Que son importantes Pero Que uno pues a veces Normalmente no se da cuenta Tenemos aquí El nuevo personaje Nanashi Vamos a ver Que es lo que hace Bueno es atributo De velocidad Base SSR Lo que hace Nanashi Su pasiva Tengo aquí Les repito Si está Mal la traducción Pues no es mi culpa Es de Google Su pasiva Dice que Al inicio De la batalla Del turno Aliado Incrementa El HP Máximo Resistencia Crítica Y defensa Crítica Para todos Los aliados Con dos O menos Tarjetas De skill Por un 20% Por un turno Y Una vez por turno Cuando Ataca O cuando Ataca O es atacado Creo Reduce El Movimiento Ultimate Por el Atac O sea Reduce El orbe De ultimate Por el Enemigo Atacante Por uno Está bastante Rara su pasiva O sea No tienes que Tener Dos O menos Tarjetas De skill Para que Te habilite Su pasiva Y Por un turno Pues Cuando Es atacado Reduce El orbe De ultimate Del enemigo Por uno Básicamente Aquí es al azar Si el enemigo Le pega Al que tiene Menos Tarjetas Va a reducir Su orbe De ultimate Y si no Va a quedar Igual Supongo Yo Bueno Su primer Skill Es Wind Itachi Algo así Inflinge Daño Igual A 360 Por ciento De ataque A un Enemigo Remueve Dos orbes De ultimate Del objetivo Y Le borra Dos Tarjetas De skill Al azar Básicamente Es lo mismo Que hace El Mondspeed Su segundo El Desesperante Igual Igual Al 325 Por ciento De ataque A todos Los enemigos Lo que hace Desesperante Es que Recupera La salud Perdida Del enemigo Si da Un golpe Crítico Su Ultimate Es Que inflige Daño Amplificado Igual Al 630 Por ciento De ataque A un Enemigo Daño Amplificado Pues es que aumenta El daño Por un 30% Por cada Buff En el Usuario En el Mismo Ok Ok Vamos a tener El gacha De el Aquí tenemos El New year Max Grow Pickup Gacha Que es el Gacha De Nanashi Pues el Precio es 3 diamantes Por un Single Y 30 Por el Multi Como siempre Va a tener Su Rate Aumentado Y el resto Va a tener El rate No aumentado Pero van a estar Ahí Hawk Y Elizabeth Que es el Que siempre sale Cada rato La princesa Elizabeth Nueva Aventura Vamos a tener A Diane All Men King Bueno el King gordito Van Aventurero Nuevo Rey Arturo Zaratras Mercenary Matrona Y Feiri Elbram Más aparte Gerard Va a estar En este Banner Junto con él A los 300 Del Que se llena La barra Te dan Un SSR A su grado Y a los 600 Obtienes Al Nanashi El parecer Al nivel 80 Despertado Completamente Y a VR Vamos a ver Si el personaje Si no es Limitado O sea Ya para tomar La suerte Si llegas A los 600 El mínimo Ya lo vas a Tener Completo No vas a Gastar Nada Ok Personajes El line Up Incluye El periodo De contenido Puede Reaparecer Ok No dice Si el personaje Es limitado No Pero yo supongo Que no es Limitado Para que puedas Comprarle Las ropas Desde ya En adelante Cuando quieres Me dice Que eso Que él No es Limitado Tenemos El Evento El segundo Evento Especial De año Nuevo Aquí nos vamos En donde muestran La imagen Que está Marcada En rojo Y son todas Estas Vamos a poder Realizar Ciertas Misiones Para Obtener Piedras Para despertar Los equipamientos Collares De evolución SSR Estos Lingotes De hierro Este Cofres UR 10 5 Martillitos Y al final Nos van a dar 10 monedas De super despertar Una vez completemos Todas estas Misiones Vamos a tener Nuevo Recompensa De evento En el Calabozo Especial Estas son las Recompensas Que nos van a dar La batalla Es muy sencilla Nada más vencen al enemigo Cualquier personaje Y listo Vas a tener Recompensas Recompensas Por completar Los escenarios Nos van a dar Materiales Para poder Mejorar Los trajes Y accesorios Y armas De los personajes Creo que tienen Un 30% De salida Que te salgan Dos Y un 70% Que te salga Uno 30% De que te salgan Dos de esta Y 70% De que te salga Uno Y así Así que Si le salen Dos Agarran El 30% Vamos a tener Evento De misiones Diarias Que van a ser Estas Dice que Completa las misiones Para recibir Las recompensas Que te van a dar Hacer esto Te dan Dos diamantes Y dos Estas piedritas De afección Para los personajes Del corazón Para obtener Ciertas recompensas Ya saben Cómo funcionan Esas cosas Cada día Vas a tener Ciertas misiones Que tienes que Completar Para recibir Estas recompensas Obviamente Yo se las voy a traer Si es que Están ahí Directamente En el juego Para que las hagan Y obtengan esas pequeñas recompensas Van a ser Bastantes diamantitos Que siempre vienen bien Dice que El contenido Puede reaparecer En una siguiente Campaña O evento Y la duración Esta sujeta a cambio Sin previo A visto Muy bien Tendremos La torre de desastres Regresa Aquí está Donde mismo Nos levantamos aquí Y todo esto Te vas a enfrentar A los 7 desastres En la torre Como está actualmente En la versión Global Vas a tener Ciertas Recompensas Así que Si ya hiciste La versión Global Pues ya sabes Como Que recompensas Te van a dar Aquí No creo que cambien Ya que ninguno Te da diamantes Tendremos El evento De soporte De entrenamiento De año nuevo Aquí nos vamos Aquí con el king Vas a poder Intercambiar Ahora Los materiales Estos que te dan Los demonios En el deathmatch Por el que te haga falta Más aparte Pues otras cositas También que vas a poder Intercambiar Obviamente Con el king Tendremos El evento De año nuevo De bingo Ya saben Como funciona Vas a obtener Tickets Ya sea Haciendo ciertas Misiones En misiones De mundo libre En batallas De jefe En el calabozo especial En el deathmatch Ustedes hagan todo Obtengan esos tickets Incluso en la tienda Pueden comprar tickets Con personajes Bueno Monedas de personaje SR Y creo que raros También Y pues ustedes Van seleccionando Ahí los números Y todavía saben Como funciona Este bingo Vas a poder recibir Estas recompensas Que vemos aquí Y las recompensas Especiales Pues son todas Estas que están Acá En un total De 8 diamantes Al parecer Completando Todas las misiones Completando Todo el bingo Así que pues Asegúrense De hacerlo Para que obtengan Estas recompensas Por último Tenemos un hope pass Especial De año nuevo Aquí vemos Miren Vamos a poder obtener Stickers Este de Nanashi A partir del 14 de enero Al 27 de enero Y el periodo de ventas Del hope pass Es a partir del 14 de enero Al 27 El normal Pues es gratuito Y el especial Te cuesta 980 yenes Recuerden que si te hace falta Alguna misión Tienes que gastar Un total de creo 5 diamantes O 3 diamantes Una de las dos Para adquirir Las siguientes Recompensas Así que Tengan eso Muy en mente Estas son las cosas Que vas a poder obtener En el especial Stickers de Merlin Al parecer Y stickers de Nanashi Que no te dan Trajes ni nada Pero pues Vas a poder recibir Un total de No miren Y 30 diamantes Te dan Así que Si quieren gastarle Pues ya es cosa suya Si 5 diamantes Te cuesta Avanzar Al siguientes Pisos Si es que no llegaste Completando las misiones Pero bueno Pues estas fueron Las noticias Del nuevo personaje Los nuevos eventos Que se vienen Regresan unos Y hay otros nuevos Así que asegúrense De hacerlos todos Para recibir Esas recompensas Todas las misiones Asegúrense de entrar Diario para misiones especiales Etcétera Espero les haya gustado Este video No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están Mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós